Yo no sé si, no sé si hoy, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde va a costar Eso ya da miedo a su vida, para que no hay problema Alguien no está en nuestro poder, yo sé lo que es eterno No me olvidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a vernos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar a ti? No sé si, si... No me olvidas más de lo que hermosa No miras más de lo que me va a hacer No pusimos reglas de ver En este amor somos un hijo Si estaremos con nosotros, si se acaba el mundo Y yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana El tiempo va a estar en el fin Esta vida es igual que un libro Cada país, un día vivido Nos tratemos de poder descansar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una neta Y yo no sé si tú, yo no sé si yo Vamos a ir al fin Yo no sé mañana Puede ser mejor O puede ser mejor Yo no sé mañana Te daré tu corazón Si la vida mía no te sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo Te vuelves a ver lo que pasará Mañana no hay que despido Yo no sé, yo no sé Mañana Estamos solo tú y yo Y los momentos hay que vivir Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Y yo no sé si soy para ti Y si serás para mí Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Salsa pa' ti! ¡Bien, barico! ¡Bien, barico!